Creo que salimos solos. Sí, ya corremos. Ya estás grabando, ¿no? Sí. Sí, ya está torcida. ¿Cuántos años tienen aquí ustedes? Sí, ya me he llegado a 12 años. Yo ya llevo a 12 años. ¡26 años! ¡Muchas! ¿Verdad? 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 Sí, sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Él fue mi instructor en la FAE. Sí, estuvimos allí. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.